¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y por primera vez creo, desde que tengo canal de YouTube, voy a subir vídeo dos días seguidos, así que ayer tuvisteis vídeo, hoy también, que lo celebramos, con un vídeo que hace muchísimo que quería grabar, pero digo, va, me voy a esperar a que ya empiece el hype de la NBA, estamos a nada, 10 días de que empiece la mejor liga del mundo, así que hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de toda la temporada pasada, no sé si en 10 minutos vamos a ser capaces de recopilar una temporada entera de la NBA, vamos a ver qué sale. ¿Qué pasa chicos? Antes de seguir con este vídeo, me gustaría dar las gracias a Basketball Arena por hacer posible esta experiencia, Basketball Arena es una aplicación, es un juego de baloncesto, así que no podía fallar, está espectacular, está chulísimo, por aquí estamos en el menú del juego, aquí vemos mi equipito, la verdad es que voy bastante cargado. Vamos a jugar y donde pone eventos, esto es muy importante chicos, es que los 3 mejores clasificados de este mes se van a llevar un iPhone Pro Max, un iPhone 13 Pro, un iPhone 13 Mini, así que, bueno, luchad por el segundo y el tercer puesto, porque el primero va a ser para mí. Vamos a jugar un partito rápido entre Spurs y yo, y después seguimos con el vídeo. Vale, vamos allá, el salto inicial, lo llevo yo, me voy para atrás, tirito de triste, vamos, tirito. ¿Qué va a hacer esto por otro rato? Mira esto, mira esto. No tienes energía. Venga campeón. ¿Qué haces? Dios bro, soy muy bueno con el gato, tío. Hostia no, tú es súper estrella, ¿no? Sí, es el bueno, justo. Oh, qué triple. No, es la estrella, no lo he cambiado. Vale, no. No lo he cambiado, levantada. Oh, qué tapón. Bueno, triple brutal, triple brutal. Bro. Tres segundos, señoras y señores. ¡Uh! Vamos. Tres segundos, tiro. Ya me ha dado tiempo. Ya está. Bien, bien, 17-10. Buen partido, bro. Vale chicos, pues me la he llevado apuesta. Ah, Spurs iba tryhardeando bastante. Pero os dejo por aquí mi cuenta por si queréis jugar contra mí. Entonces nos podemos encontrar y a lo mejor así tenéis la victoria fácil porque la verdad es que soy bastante, bastante flojo. Sí, es. Pues lo encontráis en el evento porque vamos a estar participando los dos por llevarnos los iPhone 13. Ya os digo yo que la victoria con él os la lleváis seguros. Ahora sí, vamos con el vídeo, chavales. Vale, finales de la NBA, series 2-2. Es que es casi un game winner porque van más uno. Es Alioub mate 2-1. Ganar el partido. ¡Uh! Este re-roll lleno, encima, aparte da más gustillo cuando es en la cara de una superestrella como Kevin Durant. Vale, este triple, que no fue triple, que es para empatar. ¿Veis ese centímetro de pie? Si ese centímetro de pie hubiera estado un poco más atrás, ojo el mantecao ahí. ¡Uh! Durísimo. Los Nets iban a las finales. Yo lo creo así. ¡Uh! El pase. Nada, esa para mí es la mejor jugada del año. Es la mejor jugada del año. El pase Black Griffin, Kyrie y a Tablero. Para mí esta jugada lo tiene absolutamente todo. Vamos a ver si hay alguna mejor. ¡Uh! ¡Gucha! PG, PG, papá. Aún así lo ganaron, ¿eh? Aún así gana Fenix, ¿eh? Pero el crossover, aparte es, bueno, sentado. O sea, lo deja, es exagerado. Es exagerado, lo deja sentado. Kyrie, ¿qué caras tengo de ver los burros este año? La vuelta de Klay. Vale, porcentaje ahora mismo en los comentarios. D, suerte barra talento. Porque Kyrie es de los jugadores con más talento de la NBA, pero eso es una barbaridad. O sea, con la zurda. Rectificando y con falta. ¡Buf! No, si hace el mate. O sea, si hace el mate. Es, podría ser top 1. Por ahora top 1 para mí es la de los Nets. Para mí es lo de los Nets. Aunque por importancia de mejores. Nada, este es... ¡BRO! Mejor mate del año. Vale. Ok. Tenemos el mejor mate del año. Para mí es el mejor mate del año. Miles Bridges. No tiene ningún tipo de sentido. No. Sí, sí, se lo he dicho bien. Mejor el otro. Pero esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido tampoco. Qué barbaridad. Aparte en la cara de Robin López, eh. 0,9. For the win. Aparte en playoffs, finales de conferencia... ¡Ah! Es muy importante esta ganasta. Muy importante. Más que por lo bonita que es. Por la... O sea, por la importancia que tienes. Ganar un partido de playoffs. No es falta... No, no es falta. Iba a decir... No es falta el ataque. No, 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 no. Lo retiro, lo retiro, lo retiro. No he hecho nada. No, esto... 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 Es faltar el respeto al rival, bro. Recibes. ¿Tienes el triple solo? ¿Tienes el triple solamente solo? ¿No hay nadie más? Se espera. Un segundito. ¿Soy capaz de meterte en la cara? Pues lo hago, tampoco. Y aparte se gira. Que aquí tiene historia porque tenía... Una apuesta con Rondo, creo que era. O con Schroeder. Ven aquí, Cleaver. Tío, Kawaii está tan infravalorado, tío. Mira este, mira este, mira este loco. Mira este loco, mira este loco. Bueno, ya. No, siempre, no. Este tío está... Es un chaval de 21, 22 años. Que está jugando en el patio del colegio. Con jugadores de NBA. Es así. Es lo que hace Luka Donchich. Es así. Es así. Boydruck. Uh, cómo. Esa la ha hecho toda la vida. Ufff. Esa la ha hecho toda la vida. La de... La de como que se para para tirar. Levanta muy bien. ¡Pum! Sale súper, súper duro. El gorda anteto. Loculón. Uh, 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 uh. Vale, cambio. Cambio, cambio. Mejor mate del año este. De hecho, yo creo que este va a ser mi miniatura. Mi miniatura. Y cuando algo es miniatura es que es muy top. Bro. Bro. Aparte de un pivot, ¿sabes? Se queda sin nada. No hay posesión. Limpia. Y aparte... O sea... Hay poquito de suerte, pero... Uh. Tres, dos, uno. For the win. Eso. El tiro es precioso. Pero precioso. Merecidísimo. Nada, esto. Nada, este chaval. Nada, lo de este chaval. Es para abandonar el partido a la prórroga, eh. Es que no, no, no. Os lo digo en serio. No tiene sentido. No, es para ganarlo, ¿no? Ah, es para ganarlo. No, no tiene sentido. No, lo de este chaval no tiene sentido. Da miedo lo que puede llegar a ser este chaval. Una jugada brutal. A veces cuando te la juegas, sale mal. Bam, 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 bam. Hostia, que falta de respeto. Le pega un lechazo en la cara. Uy, 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 uy. Sentadito, eh. Pero sentadito en plan, sentado. No, no es, no es, ah, la he roto. No, no, es sentado. Sentado de culo en el suelo. Uy, 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 uy. Qué rotura. Qué rotura, bro. Este tiro chunguísimo. Aunque no lo parece. Nada, el otro. Este también es full magia. Es full magia. Es un chaval de estos que tiene un talento innato por jugar a este deporte. 140. No la quiere pasar. Es un poco... Me ha recordado un poco un mítico Kobe que sabía que todo el mundo sabía que iba a tirar él y lo metía igual. Predict de Harden ¡Uh! Para mandar el partido a la prorrogada Esa cambie me encanta, esa cambie de los Spurs me encanta Murray es un jugador muy bueno A mí me gusta, lo tengo que... Vale, no, no, es que... De verdad, no, de verdad, bro O sea, da rabia, es tan bueno que da rabia, bro Es tan bueno, bro Trey, Trey Nada, es que no se me da todo No, no, es que... Dame ¿Habéis probado hacer ese tiro? Hace una cosa, probadlo en casa, probadlo, tira 100 A ver que nos metes, es que no tiene sentido Lo de Lilar, te lo digo en serio, dásela Tiene 45 años LeBron James ya sigue haciendo estos mates, no tiene sentido Que alguien le diga que ya tiene que parar Que alguien le diga a LeBron James que tiene que parar ya de hacer estos mates, por favor Muy buen pase Es muy buen pase Medio triple es el pase porque le deja solo La otra es La defensa Vale que Dort no sea el mejor triplista de la NBA Pero es un jugador de la NBA O sea Puede meter estos triples, ¿sabes? Es Game Winner Ah, no, es para mandar la prueba Que buena Jimmy Jimmy Tío, ¿cómo va a estar la NBA este año, tío? ¿Cómo va a estar la NBA este año, tío? Yo creo que va a ser un año increíble Porque veo muchos equipos con mucho nivel Muchos jugadores en los mejores momentos de su carrera Dios, qué ganas Y no quiero decir nada más sobre el tema Pero va a haber novedades Que aún no puedo avanzar Va a haber novedades Kiwi Te lo prometo Y nada más, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Tendréis el link de Head Basketball aquí debajo Así que si lo queréis usar Feel free Va a estar muy, muy, muy chulo Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Prepararos porque se viene una temporada de NBA Sin ningún tipo de sentido Y nos vemos muy pronto ¡Ciao! ¡Ciao!